En la historia del cuadro hidalguense, solo cuatro jugadores hasta ahora han marcado la mágica cifra de cuatro goles en un partido. Aquí recordamos a cada uno de ellos, así como sus hazañas en el balompié nacional. Se jugaba la temporada 94-95 de la naciente Primera División A y los tuzos del Pachuca en la jornada 25 del torneo regular. Jugado un 5 de marzo de 1995, recibían a la escuadra de Tabasco. El marcador final fue de nueve goles por cero y ahí Eugenio Constantino se alzó con cuatro goles. Hola amigos de Pachuca Má, mucho gusto que todavía por las redes sociales sigan acordando al seguidor Eugenio Constantino. Ahora les comento que me tocó la fortuna de meter cuatro goles en un partido de domingo a las 12 del día, el 5 de marzo de 1995 en la liga de ascenso al equipo Tabasco. Asimismo en el 93 y 94 siendo campeón goleador de la liga. Reciban un cordial saludo a toda la afición Tusa. Eugenio Constantino se proclamó campeón de goleo una temporada antes, es decir, en la 93-94 con 19 pepinos. En la jornada 1 de la temporada 95-96, jugada el 26 de agosto de 1995, Pachuca recibió en el Hidalgo la visita de Yucatán. Para este partido y torneo, los tuzos se hicieron de los servicios de Óscar Lorenzo Saez, quien provenía precisamente del rival en turno. Pachuca gana siete goles a dos. Lorenzo, como refuerzo tuzo, juega 45 minutos y marca cuatro goles. Tuve la oportunidad y no solamente concreté uno, sino concreté cuatro. Y la verdad, concreté cuatro por el conjunto de equipo que había, en la cual me hicieron sentir cómodo de un principio y tuve la posibilidad yo de terminar la jugada. Fueron jugadas que cualquier delantero quisiera tener, ¿no? Hacer un gol. Yo hice cuatro. La gente me hizo sentir muy cómoda porque sentí esa sensación desde el primer gol. Es como que la gente decía, ¿quién es Lorenzo Saez? Y cuando terminó el cuarto gol y tuve el ir al vestuario, la verdad, una felicidad enorme, por la cual hoy me siento tan cómodo y tan placentero de venir a ver vivo a radicar aquí de Pachuca. Lorenzo Saez fue campeón de goleo con los Tuzos en el verano de 1997 de la Primera División Nacional. Se jugaba la Liga de Campeones de la CONCACAF 2016-2017 y los Tuzos del Pachuca en la jornada cuatro visitaron el estadio Isidoro Beaton de Belice para enfrentar al Polish United el 13 de septiembre del 2016. El partido terminó con marcador de 11 goles por cero con una magistral actuación de Irving El Chucky Lozano, quien marcó en cuatro ocasiones durante el partido, dos en el primer lapso y dos en el segundo. Con CACAF a nivel internacional estás levantando la mano hoy con cuatro goles por lo pronto. Bueno, yo creo que fue el principal, el equipo, ¿no? Porque se mostró muy bien, todos nos ayudamos, dimos pases para gol todos, entonces yo creo que fue fundamental el grupo. Irving Lozano termina siendo el máximo anotador de la justa internacional. 1-1-1 La última se registra en la jornada 14 del clausura 2018, cuando en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, los Tuzos se imponen a los camoteros por marcador de seis goles a dos. En esa confrontación jugada el 6 de abril, Sebastián el Tuco Palacios se alza con cuatro goles, uno en los primeros 45 minutos y los otros tres en la parte complementaria. Estos son los cuatro Tuzos, anotadores de cuatro goles, en la historia del club más antiguo, del balompié mexicano.